¿Tú, guayla? Ok. Sansai, lo tienes. ¿Lo tiene Mallorca o no? ¡Visuales! ¡Sansai, pónselo! Ay, 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 ay. Artista del micrófono, loco, 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 loco. ¡Hey! ¡Hey! ¡Se lo damos en tres! ¡Hey! Empiezo pa' partirte, puedes irte de chaval, porque yo cojo el micrófono tranquilito y te desmato. Cuando yo vengo eres un cucurucho, quieres ser mucho muchacho, pero muchachos como yo no hay muchos. Sueno con la rima, loco, de chaval. Yo soy el que te pone el estilazo, mira, niga. Yo tengo la rima que discontinúa, me recuerda al pádel. Por lo blanco solo se pasa de línea como tengo. Rimas te lo voy a explicar. Mi rima te la pone tranquilito, rapero. Este tío es un arce y se mueve de modo diagonal. Solamente pasas de casilla por todo el tablero. Me la saco como quiero. Lo siento, Pring. Solamente lo pongo tranquilito, no lo ves. Tú eres una hipotenusa que no sabes poner, porque se ve que en la liga solamente tiendes a descender. Y encima estás estancado, dado que yo soy el que pone cada rap, chaval. No se puede comparar en la fragua. Está más estancado que palete en un parque de agua. Tengo buena rima vez, chaval. Última. Cuando yo rapeo, te lo voy a explicar. Yo en el ras soy la puta prioridad. Tú eres la secuencia de Vergüenza Nacional. ¡Yeeepooo! YGG Mallorca y el ruido para BTA, chavales. ¿Dónde está? Vámonos para allá. Las manitas, las manitas, las manitas. Suéltalo. Vámonos, vámonos. Yeah. Muy bien, hermanito. Muy buen minuto. ¡Visuales! ¡Se lo damos el 3! No me escucho un carajo, solamente cabizbajo. Tengo maquillaje para ocultar muy bien lo de abajo. Porque lo que tienes es un puto engendro. Ponte maquillaje para ver si tiene así color tu cuerpo. Loco, que estás muy blanquito. ¿Dónde estaba el ruido? Creo que no lo he escuchado. Y soy exquisito. Me hablas por WhatsApp, es un delito. Porque por WhatsApp es por donde te digo que yo estoy invicto. Imagínate cuando compito. La debilidad del BTA hoy va a ser competir conmigo. Tú estás muy débil y yo estoy muy ágil. Así que como vengo de ti, yo te fomo frágil. Entiéndeme, loco, que es la impresión la que te llevas. La prueba dentro del presión, la presión que tiene el cuerpo. Por eso espero que cedas delante de mí. Es la impresión que hoy te llevas. Yo no soy el Bagheera, pero sí que puedo ser una pantera. Y tu madre sí es una pantera. Porque es Akira y en mi cama se ve encima y me la come entera. Yeah, última. Imagínate, voy a brillantar. El cuerpo de este loco porque soy demencial. Voy a brillantarte, es más, yo te pongo el brillante. He venido pa brillar y pa del medio pues quitarte. ¡Yepo! Yeah, Mallorca, yeah. Qué bueno. Get ready, Mallorca, get ready. Que no baje, que no baje, Mallorca. ¡Visuales! Sunshine, Ponce Dove. Jimmy, 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 Jimmy. Se lo damos en tres. Yo me encanta, siempre rapeando pues perfecto. La verdad es que yo soy muy buen rapero. Vine a Mallorca, no hice la cucaracha. Me pidieron en el peaje, le pegué y me quedé todo el dinero. Yo no le quería pagar, estoy en el oasis. Así, de fácil escobo, yo a ti te follo. Yo soy el caviar y tú solo eres un pollo. Porque te voy a degollar metido en este enrollo. Loco, entiéndeme que no estés nervioso. Que vas a perder con hander, pero eso es lo normal. Así que mejor vete para un foso. Porque eres un perezoso en mitad del mar si no sabes bucear. Imagínate, eres un kebab. Porque también te puedo comer y te pongo salsa. Si quieres, ponte una peluca. Porque así el hander le gana y este nunca será DJ Sunshine. ¡Ay! Flipa como las enlazo. Yo soy pariente del puto dios. Por eso te hago la evaluación. Tienes un ovalo y un ovulo en tu reproducción. Imagínate cómo las meto. Última. Estoy un ático y a ti con ganarte creo que me siento. Demasiado bien, no tengo rasta, ni llevo pasta. He venido pa' mallarte, humillarte y ya está. ¡Llevo! ¡Oh! Bueno, 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 bueno. ¿Queréis otro minutazo? ¿No, chaval? Sansa, rebobina. Visuales. Dos palabras. Muéstalo. Yo, dos palabras en el patrón. Loco, 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 sí que entró en acción. Loco, 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 sí que entró en acción. Se lo damos en tres. Dos, 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 dos. Te voy a explicar la situación. Mira, feika, eres más frágil que la manicura de una geisha. La situación es esta. Él está descendiendo mientras beta es la liga reina. Así ya te lo pone, no lo entiendes. Tú dependes de prenderte, mejor verte. Si eres vende, mi estilo es cóncavo y el ólabo te muerde. Me siento matriz, ni cuenta solo son números verdes. ¡Hey! Va a partir de mira, socio. Te follo por oficio, pero esto es por negocio. Lo pongo tranquilito, mira, fiera. Vosotros elegís, original, locilla o copia de Nutella. ¡Yeah! Mira, yo soy la realeza, bro. En cambio, contra mí, tú tan solo eres un bufón. Te voy a suyugar, en el ray ya te gano. Te estoy dejando púrpura, te pego en el parrano. Digo, sigo haciendo estilos por supuesto. Cuando pongo el micrófono te reviento. Tu caché baja por momento. Si quieres que te paguen más, hermano, estate más atento. Yo te hablo con coherencia. Última. Me siento Darwin hablando de ciencia. O Menorca aquí es una negligencia. Porque Mallorca hoy se convierte en referencia. ¡Tiempo! ¿Lo tiene Mallorca o no? ¡Porcelón! Eran cuatro, ¿no? Ok. ¿Ya ha salido? Ya. Se lo damos en tres. La pobreza es lo que tiene tu estilo y tu flow. No existe rapero que te venga aquí a explicar. Tu rap es pobre como un niño dentro de Ciudad de Dios. Pero en el flow yo soy Dios que entre en cualquier ciudad. ¡Hey! Mira, fiera. No puedes tú compararte fiera. Si me hablas de pobreza le doy hasta mi cartera. Es comparar la casa de Donald Trump en Nochebuena con los reyes magos de un niño de la favera. ¡Yeah! Esto se llama pobreza. Lo que tú no tienes no es la destreza. Tío, me recuerda a tu billete y tu sobre. Tu expresión de rostro se me nota un poco pobre. Así que tengo rap, chaval. Mira el loco como tiene cada estilo en la bomba. Humillación en la primera ronda. Si quieres, Hander, te doy un puntito como limosna. Bueno, cállate la boca que lo has hecho mal. Y yo siempre lo tengo a fluir en la instrumental. Esto es Mallorca y es mayor calidad. Si fuera Murcia todos le dirían pobre Zagal. Contra el Hander tú hacer na'. Así que yo te puedo enseñar bien a rapear. No me hables de pobreza, puto inútil. Si estás tan pobre de estilo que tienes que copiar el del Chuty. Me parece una colada. Illo, que me parece una colada. Estoy haciendo lo tuyo pa' que no veas que soy pobre. Soy un hombre y hoy te doy una follada. ¡Ey, ey! Para hacerte hombre también. Así que mano arriba que el Hander controla. Este pavo se cree que me viola. Pero el Hander no es europeo. Es que se lo folla sin un dólar. ¡Bien! ¡Boo! ¡Sí! ¡Chacho, que te pilla! Vámonos, vámonos. Visuales, lo tenemos. Chasa, ahí lo tienes. Suéltalo. DJ. DJ, 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 DJ. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Se lo damos, André? Yeah. Esto es verdad y a mí me encanta. Lo dejo roto. El Hander le roba la llanta y le roba la moto. ¡Ah! Para que tú ya veas que aquí no hay soborno. Yo hago historia en el rap y él tiene el historial con el porno. Esto es la verdad. Entiéndeme, rechazado. Hander te lo mete porque sabes que lo vale. Puto pelirrojo con el pelo oxidado. Si no entiendes de historia, ¿qué vas a hacer en sociales? Claro que te meto el estilo tranquilo. Yo hablo de historia, por eso yo explico tu historial delictivo. Su historial delictivo está vacío. Como sus internacionales, sus nacionales y su estilo. Pero así, tranquilamente, yo hablo de la historia porque soy un referente. Y me siento Tupac. Yeah. Porque hablo de la historia y él hizo historia en esto del rap. En esto del rap, solo cojo para las fantaspirapana. ¿Cómo te lo pones? Tengo trayectoria cuando pone cada puta rima. Solamente te lo pongo yo y rápido como el jodido de Loria. Me estoy cargando tu puta trayectoria. Está follada. Va a pasar a los anales de la historia. Hey, hey. Vaya folladón. Míralo, bro. Dime qué te pasa. Y no me dejo poco panarte con el flow que viene de nuevo tabordaza. Historia. Soy un profe en el micro. Le estoy dando la lección. Esto es un palizón de libro. Mira cómo. Yo te abuso. Mira, loco. Soy rotuso. Incluso poco en la rima que viene de nuevo, chaval. Habla del historial porno. Perfecto, camarada. Cuando tu novia se asoma, tú eres el que cierra la vela. Tira la ventana. Tira. Mira cada rima. Luego te lo pones. Última. Mira cómo puede cada rap. Loco. Soy el puto de Loria. Me siento Napoleón. Lo conquisto y cambio su historia. Tiempo. Sí. Así, sí, joder. Visuales. Sansa, impulsenlo. Ok. Ya, 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 ya. Hey. Pa, 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 pa. Se lo damos en tres. Bien. Arcano me ha dado el tiempo. Perfecto, camarada. Pero no por nada. La verdad es que en estilo le despaso. Ha dado el tiempo. Mejor dáselo a ese payaso. Pa que lo entienda el canario. Lo pilla con horas de retraso. Bueno. No pasa nada porque se no vale. Voy a matarle sobre las instrumentales. Me hablas del tiempo. Yo tengo buenos temporales. Por eso yo te digo, ¿vale? Si controla Ares. Si controla Ares, mi Raya te engaña. Maña el plaño. Y así, D'Artagnan, el Rasi. Tengo la guadaña. Al rapper me lo como como lasaña. Me siento como el Teide. Mi flow está en la cima de España. Yeah. Pero las clava más del tiempo, Toyaco. Así que cállate que voy a usarte como un trapo. La verdad es que soy legendario. Mejor que se calle el tipo muy alto con tobillos de canario. ¡Ay! Tobillos de canario, rapero. Prefiero tener los tobillos de canario a tener los huevos. Yeah. Se llama contestación al momento. ¿Quieres ir a mi península? Te quedas en el intento. Bueno. No pasa nada, pero hay un problema. Se llama contestación al momento, pero cero hablar del tema. Así que espérate, que el hander hoy ya te entrena. En Baleares es menor calidad la que entregas. ¿Tú has hablado del tema también, chaval? Ah, no. Era mentira que el miembro se empieza a rapear. Lo siento, loco. Te lo explico como el emblema en el track. Muchachos, yo tengo la carrera de vaina. Tú en la batalla no vas a ganar. Yo no voy a ganar, que va. En verdad te voy a dar una paliza. Pa' que lo entiendas igual que si jugáramos al FIFA. El pavo se mete grifa. Es Baleares y en Mallorca duras menos que en el campo de Anigüipa. ¡Ay! Tira aquí de la localidad. Sobre el puto Real te lo pongo chiquillo. ¿Sabéis por qué Canarias es de pardillo? Porque en el mapa está marginado y su estilo sí es amarillo. Sí, pero el tuyo está vacío y de ti yo me río. Cállate, veteazo y sombrío. Tú quieres ganarme, bastardío. Cuando yo le meta la polla en el culo, ninguno ni pío. No digo ni pío. Mira el traje. El beta te lo pone. Estilo es un ultraje. No es personaje, es contrapuesto. Qué malaje. Es ponerle el cuento en contra a este puto personaje. Sí, pero seguir sin hablar de eso. Última. Así que mejor esfuérzate y usa más el seso. Estamos en Canarias, ¿qué es eso? Y yo comete este mojo picón que va con extra de hueso. ¡Tiempo! ¿Dónde está Mallorca? ¿Dónde estamos? Claro que sí. ¿Estás listo, Hander? Ahora va el minutico, ¿no? ¡Se lo damos, Andre! ¡Bien! ¿Cómo va el minuto? ¿Cómo, cómo, cómo va el minuto? Y me lo han dado ya los cabrones. Bueno, vámonos pa' GM. Esto no pasa nada. Es el BTA. Juega en la CB. Yo en la NBA. Se verá que le vencé. Es el Federer contra Nadal. Jugando en la NBA. Pero él no verá que hoy yo le gano el ATP. Mira cómo va. Siempre se la meto. Soy Rafa Nadal. Y siempre te puedo responder de veces al momento. Así es como yo te comento. Que el BTA ha venido para no hacer na' en este evento. Luego me dice, estás pensando en el descenso. Y yo te digo, BTA compartimos el puesto. Así que cállate y no te pongas tan tranquilo. Porque BTA, te lo explico. Hoy pierdes conmigo. Así, de modo sencillo y tranquilo. Para que veas, puta, que yo te puedo ganar. Todos sabemos que quiere copiar a Chucky en una internacional. Pero no hace falta que pierdas con Johnny Beltrán. Hermano, de verdad que no hacía falta. Pero bueno, aún así pues lo remarca. La verdad es que el Handel rompe la franja. Desayuna zanahoria mojada en pantanaranja. Ey, ey. Tómate la regalo. Última. Para que veas que el Handel sabes que se sale. Arriba la mano de todos los mortales. Que hoy le rompo el ano y en su panda rimas estelares. ¡Yeeeeee! ¡Boo! Ok. Get ready. Get ready, Mallorca. Arriba. ¿Estás listo, BTA? Siempre. Visuales. Sunshine. Drop it down. Yo, ya, 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 ya. Ah. Vamos a Coco contestar, yo. Ah. Vamos a contestar, yo. Se lo damos en tres. Dos, dos, tres. Lo de los puntos no ha tenido similitud. En el rayo soy tu ballena azul. Lo lamentable no es que pierdas en Red Bull. Es que tenga los mismos puntos teniendo una batalla menos que tú. Ey, ey. Puto paquete. Por eso te lo explico, crack. También está Zasco. Lo puedes saludar. Es verdad, yo perdí con Johnny Beltrán. Pero tú tienes que aprender de BTA. Tengo buenas rimas que ya te matan, mamada, fuaca. Mi estilo solamente ya te achanta. Eres la novia de King Kong en Valencia, cachomanta. Solo tienes protagonismo cuando el mono te levanta. Es que te lo pongo, bro. Mi estilo te lo pone en la pista, en el patrón. Yo soy el alquimista, en la lista yo tengo flow. Tú eres un puto sofista en la caverna de Platón. Hey, hey. Esto se llama inteligencia en ritmos. Hablas de mi sudadera, perfecto. ¿Lo ves? En la tuya pone Stranger, my friend. Solo gana en Stranger Things en el mundo del revés. Última. Y la contesto como quiero. Me estoy riendo de este puto rapero. No se puede comparar este puto toy. Es de Valencia porque es más cani que Nino Vargas y Caloi. Tiempo. Así me gusta, niga. Listo. Dale. Visuales. Sunshine. Oh, oh. Hey. Hey. Dale, dale, dale. Se lo damos en tres. Me causas histeria si te veo en el patrón. Yo corto tu arteria. Mira, soy el fucking real, bro. Hey. Es de Valencia y la mentalidad de este cabrón. Es el hijo perdido entre Ilenia y Labrador. Mira, bro. Yo te machaco en el ritmo solo. Porque yo lo pongo. Te flipo. Mira, chico, lo explico todo. Hey. Cuando pillo el micro tengo el puto protocolo. Tengo los ojos de Dispo, pero el aliento de Olo es cultura. Yeah. Lo que yo te suelto queda muerto. No puedes compararte, te destrozo. Alfonso, te jode por supuesto. Tienes el culo más profundo que el pozo de 300. Ay. Así que vas tarde. Yo en el ritmo te mato, compadre. La paella valenciana tiene langostino carne. La FMS mañana lo que no va a tener es el hander. Un minuto constante. Harán de tuto estructuras constantes de esas que raja. Soy el hand de estructuras. Seguro que mi flow grande te despasa. Pero lo que veo seguro solamente es pura paja. Última. Lo que haces tú. Pero no me gusta hacerlo sobre el loop. Ni FMS ni Red Bull. El año que viene vas a la oscuridad queriendo buscarlo. ¡Bien! 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 Bueno. Vámonos. Sase, rebobina. Visuales. ¿Queréis las respuestas? Sase, bóselo. ¿Queréis las respuestas por ahí, no? Pues dámelo. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Vente pa' aquí, cabrón! ¡Te lo damos el tren! Yo nunca dudo. Es más, yo no lo apuro. Pero lo pongo en apuros. Para ganarle y partirle tú el culo. Si quieres ver como yo soy un chulo. Soy el hijo del labrador. Porque me estoy labrando mi futuro. ¡Ay! Esa para ti, puto mierda. Para que toda la gente levante mano y entienda. ¿Quieres comerte la que me cuelga? No soy el hijo de Nino Vargas. Soy el hijo del niño verga. ¡Ay! ¿Y esa cómo te la comes? ¡Díselo! Respondida y encima en el moment. La verdad es que soy espontáneo. Le rajo el abdomen en el moment en movimientos instantáneos. ¡Hey! ¿Querías estructuras con sentido y me lo dices tú, niñito, con sentido? Cállate la boca que hoy estás perdido. Has venido a perder el tiempo y a perder conmigo. ¡Hey! ¡Hey! Debe ser lamentable tener una batalla menos que el Hander pero estar en el descenso. Así que estate muy nervioso y rentándote mientras las pienso. Última. El puto zanahorío de mierda. Yeah! Estás puesto contra las cuerdas. Las folladas siempre se recuerdan. Así que recuerda esta porque ha sido tremenda. ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Bow! No os va. Bueno, dale, no importa. Venga. Bueno, ante todo, quiero que tengáis las manos arriba. Porque aunque sea mi hermano, cuando se la meto por el ano, le entra la fatiga. Parece que Vicky el vikingo ha crecido y ya no es una hormiga. Pero no solo has bajado del barco, también has bajado de la liga. Dice que he bajado de la liga. Vicky el vikingo eres tú si hombre hace este gesto cuando se mete cocaína. Y es que eso se llama contestación. Cacho de cerdo. No eres el niño verga, eres la niña con el coño abierto de todo el pueblo. Tres rondas después para pensar me parece genial. Pero aún así después de esto yo voy a dejarte muerto. Yo hago así y cuando me meto una diagonal pues ven pa' acá, vete ya que me voy a meter todo tu cuerpo. ¿Te metes mi cuerpo? El problema es que tu cuerpo estallaría. No puedes aguantar tanto talento. Tiene que ser frustrante estar preparándola como un mongolo para que llegue una ronda de contestación y nos estallara dobliendo todo. Eh, en verdad la ha salido bastante mal. No es que tengas demasiado talento. He dicho que me voy a meter tu cuerpo, no el del original. Lo que yo no entiendo es porque el BTA no se relaja, se acaba de perder la batalla y se está pilando pa' casa. Muy bien. Dicen que has perdido la batalla. Te llevo follando en temáticas en minutos, bobo. No por una puta preparada hablando de Chuty me vas a quitar el trono. Así que si quieres te lo explico. Me hace gracia tu desprecia. Hay gente que se pone gorra por estilos y otros pa' ocultar su alopecia. Bueno, no pasa nada, mira, loco. La verdad es que cuando llego sueno violento. La verdad es que vengo sangriento. Yo no te desprecio, tú no le desprecio a mi talento. Yo te desprecio, pero bueno, qué talento. Si cuando yo pillo el ritmo simplemente tú estás lento. Se quiere comparar, pero mira, bro, eres tan cani que no entras ni en candía, show. ¿Me has dicho cani? No pasa nada, yo lo apunto y os voy a explicar una cosa fondo por punto. En la pelirrojo y hoy va a acabar difunto. Así que he creído venir yo a su conjunto. Era pelirrojo y hoy va a acabar difunto. Era pelirrojo y llevaba los conjuntos. Era pelirrojo pero recuerda a punto. Este color de pelo es el culpable de que no tenga punto. El color de pelo es un chum normal. El color de pelo es un chum normal. Pareces el force en la instrumental. Solo que también pierde con Johnny Vendrán. Yo parezco el force sobre la instrumental. Tú pareces otro que no te vas a clasificar. En la Red Bull él es como la bruma. Le toca contra espimo y su nivel se esfuma. ¿Cómo es? Mi nivel se esfuma. Tú fúmate este puto nivel que es la agilidad de un puma. Yo soy un primate subiendo como la espuma. Tú tirando espuma por la cálita que inspira. Y no ha rimado. Perfecto, estructurador. Yo te lo explico. La primera. Perfecto, my bro. ¿Me dices la primera? ¿Por qué dices eso? Segundón. La primera me pertenece. Primera división. Sí, primera división, pero no primera posición. Así que cállate porque yo soy el mejor. He dicho primera porque he rimado a primera conjugación y porque es la primera batalla que gano con condición. ¿Hablas de conjugación? Perfecto, Pring. Te voy a follar. Lo puedes ver y te vas a tener que ir. ¡Woohoo! ¿Me tiras siempre de Chuty? Eso es como hablarle de Willyrex sobre el Call of Duty. Me parece bien, pero Hander hoy a liga. Mano para arriba, que Hander lo consiga. Yo tiro la rima prohibida. Mira la pantalla, vete ya, te quedan 50 de vida. Me quedan 50 de vida, pero pana, tú ya estás muerto y el tiempo ni siquiera acaba. Eres una montaña rusa en este evento. Lo más importante de su carrera es que está en descenso. ¡Eh! Yo soy una montaña rusa en el descenso, pero aún así sabes que te pongo a cubierto, me lo como con cubierto. Yo siempre muero en la batalla, pero resucito siempre de los muertos. ¡Eh! ¡Eh! Hablas de cubierto, contiene flow. ¿Quieres estructura? Yo tengo el contenedor para meterte dentro porque me acuchillo, tu ojo saco con cuchara y apuñalo contenedor. Bueno, qué mal ha quedado lo de este contenedor, pero aún así cuando llego lo mastico, voy a reventar a este que solo es un perdedor y su culo después de la follada yo lo reciclo. Aquí tenéis mi puto culo, chaval. Última. Os lo pongo en la instrumental, en rap son las tres R, no lo de este chaval. Lo tuyo es rumiar, roer y lo mío es rapear. Me parece muy bien, pero la verdad es que no tengo miedo. Cállate, hijo de puta, que contigo yo puedo. Me habla de culo este memo, está culeando con su coche y va contra el quita miedo. Voy contra el quita miedo, pero mira, chica, el miedo en la vida a ti ya te lo quitan. Lo siento, loco. Mira, bro, saluda a forces de mi parte en segunda división. ¡Y el gol! ¿Tenéis ruido mayor, cabrón, que lo hemos matado aquí, chavales? ¡Ruido para los MCs! Quiero cuenta regresiva y el... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡BTA se lo lleva! 395 puntos y Hunter 353 puntos. Chavales, me gustaría decir una cosa. Me sabe súper mal tener que que Hunter no se lleve nada porque me hacía un nivelón increíble y pienso que un chaval que tengo mayor franadora de España y que merece estar mucho más arriba, aún, ¿sabe? Así que tiene con mi respeto que un pudo señor.